Estuvimos prestando atención y escuchando con mucha seriedad el discurso del presidente del Perú, Martín Vizcarra, a quien aprovecho la ocasión para desearle éxito en su reciente nueva gestión, pero cuando se hizo anuncio del uso de la palabra por parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro, hemos recibido retirarnos de la sala. En la tarde de ayer, Almagro pronunció declaraciones muy ofensivas sobre Cuba y sus autoridades y la delegación cubana no tenía por qué admitir esas declaraciones y sencillamente en un acto de dignidad nos hemos retirado de esta sala. Almagro y la desprestigiada OEA no tienen ninguna moral y ninguna autoridad para emitir juicios o juzgar a los países de la región y a Cuba. Esa es la razón por la que hemos decidido abandonar el recinto. Hay países que no participaron porque no fue invitada a Venezuela. En el caso de Cuba, ¿por qué participó y no se solidarizó con Venezuela como otro? La solidaridad de Cuba con Venezuela no está en discusión. Hay hechos que prueban fehacientemente nuestra amistad y nuestra defensa de Venezuela. Estamos aquí ejerciendo nuestro legítimo derecho a participar de un foro del cual debíamos ser parte desde hace mucho tiempo. Estamos actuando porque hemos sido invitados a la cumbre por el presidente peruano y en consecuencia estamos aquí para eso. ¿Para continuar en la cumbre? Solo nos hemos retirado del acto inaugural. No tiene que ver con la realización de la cumbre. Muchas gracias.